Bueno, vamos a recorrer rápidamente los títulos del diario Democracia. Desde las cinco y media de la tarde se reúnen con el gobierno bonaerense. Con fuertes reclamos comienza la paritaria docente en la provincia de Buenos Aires. Los gremios exigirán el pago del aumento de diciembre, que fue postergado, e insistirán en mantener la cláusula de gatillo para no perder con la inflación. Referentes locales destacaron que también se tratarán temas de agenda, como la inversión en infraestructura escolar y el blanqueo salarial. Las claves para este pedido son ajuste retroactivo, el pedido que los sindicatos no están dispuestos a ceder, y para Kicillof, Juntos por el Cambio elevó pedidos de informes al gobernador. Esto es lo que hizo el bloque de Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires. A puro color arrancó el carnaval Lincoln. En un ratito vas a ver una de las carrozas, que es una de las más llamativas en este carnaval. Va a ser durante todo el mes de febrero. Noche de los museos culminó con gran éxito el programa que recorrió el museo histórico, el Maca y el Muma, allí en la ciudad de Junín. Asaltaron a una familia en calles Iguan y Pringles. Los malvivientes ingresaron a la vivienda y amenazaron a una mujer y a sus hijos. Leonel Bazán fue imparable en la laguna. Cruzo la competencia del cruce de 5.000 metros con un tiempo de 1 hora y 11 minutos y 17 segundos. Cubrió el trazado, le sacó un campo al segundo. Facundo Úbeda, Oriundo de Merlo, Lucía Ferreri de Junín entró cuarta. Ciclista perdió contra estudiantes de Olavarría. Estamos hablando de la Liga Argentina de Básquet. Anoche en el Coliseo de Boulevard cayó 89 a 66. Primera Nacional, Sarmiento visita a Santa Marina de Tandil. El choque arranca a las 20.30 y dirige este partido, Julio Barraza. Estos son los títulos del diario Democracia de este día lunes 10 de febrero de 2020.